Creo que se quedó como... En unos momentos más se agrega tal vez. Entonces, pues bueno, vamos a compartir con ustedes esta información. Y pues bueno, no sé, Alfa, si quieras platicar un poquito más de ustedes. Ahí tienen alguna oferta especial en este mes, en esta última semana de mayo, ya de cierre de mes, ¿no? Sí, la verdad es que estamos súper apurados. Y pues bueno, creo que en general todos cuando es cierre de mes andamos corriendo. Y pues la verdad es que está muy bien eso, que tengamos movimiento. Y pues como bien comenta Juan Carlos, quédense al final de nuestro webinar. Va a haber sorpresas para ustedes. Vamos a estar dando algunos obsequios. Entonces pongan atención y estén al tanto. Y pues también de alguna forma saben que pueden, podemos estar trabajando con ustedes estas soluciones. Tenemos toda la gama para poderles apoyar. Y pues bueno, estén muy pendientes de las promociones que vamos a estar teniendo en estos últimos días. Aprovechenlas. Aprovechenlas y pues comenzamos. En cuanto tú nos indiques, Juan Carlos. Vamos adelante. Antes de una vez vamos a ir. ¿Y si ya? Sí. El día de hoy, pues bueno, presentamos una de las 20. Hay una gran diferencia en algo que se le llama firmware. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tratar un poco más a detalle. Aquí un poco de la presentación que estamos haciendo, pues, con ustedes. Entonces, pues igual, lo que platicábamos, ¿no? Este, un almacenamiento especializado para un segmento totalmente que exige grabación, ¿no? Entonces, un disco interno, un disco duro, es una herramienta, es un disco en el cual, bueno, va a pasar, no nada más a grabar, a, se va a dedicar a grabar, va a almacenar información, sino que también va a tener un cierto comportamiento dentro de todo un ecosistema, ¿no? Este, pues el día de hoy estamos contemplando esto, esta solución en conjunto con diferentes marcas y también eso es muy importante porque hablamos de un ecosistema. En un ecosistema, bueno, sí, involucran varias marcas, varios equipos, varios sistemas, en el cual, pues bueno, ya es desarrollado sobre todo tecnología de almacenamiento. Hoy en día tenemos unidades de estado sólido, también, y, pues, 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 toda una, pues, toda la información que se necesita al mediante motivo. ¿Por qué almacenamiento especializado? También lo vamos a revisar. ¿Por qué? Pues, bueno, hoy en día, hoy en día, los discos, los discos necesitan tener un arreglo, una configuración. Yo le llamo receta de cocina para poder tener un mejor respaldo. También que ofrece, si parece de, hacer escáner, un disco general, pues, también, el día de hoy que vamos a revisar Skyhawk, viene con tres años de garantía, y también tres años de un servicio que se llama recuperación de información. Esto también se hace, bueno, se puede contemplar, o se le puede contemplar al cliente para decirle, oye, te estoy vendiendo un disco especializado de videojilancia, y adicional, bueno, viene con este seguro de, si en caso necesitas recuperar información de un disco que se haya dañado, y que tenga ahí información, pues, bueno, podemos hacer un, todo este programa. También preguntas y respuestas en el chat, pues, nos vamos a estar, con Alba, unos, muy breves, también, breves momentos, también, se va a estar conectando, pero, en Noruega, básicamente, solamente hay tres fabricantes a nivel mundial, en todo el planeta, que se dedica a fabricar discos, y uno de ellos, pues, obviamente, sigue, obviamente, nuestra intención es fabricar el producto de almacenamiento, hoy en día, hay diferentes divisiones, o diferentes áreas dentro de CIE, tenemos la división de discos, tenemos discos externos, digamos, y podemos hacer respaldo de información, pero, la mayor parte de los productos, bueno, es, digamos, el por ciento de nuestro mercado, hay, por ejemplo, IBM, aquí, no, el, más, nosotros, aquí, el producto, para que, con equipos, llámese, computadoras, sistemas, o, o, lobres, implemente, pues, vaya, todo el, la tecnología, cabe destacar, que es una marca, que está en Estados Unidos, este año, fabricando, que hay, que ha permanecido, durante 50 años, pues, una tecnología, que, que no va, a acabar, de un día para otro, este, más bien, se está transformando, actualmente, soluciones, especialmente, en videovigilancia, necesitan mayor capacidad, mayor capacidad, hoy en día, tenemos hasta 18 terabytes, en un disco, en un solo disco, y próximamente, podemos llegar hasta los 20, y bueno, se pretende que para el 2030, tengamos ya soluciones, de más, de mayor capacidad, de igual forma, con disco, mecánico, entonces, pues, bueno, las personas que digan, o que dicen, la unidad de estado sólido, viene a reemplazar, sí, sí, es una tecnología, que viene a complementar, el mercado, sin embargo, el disco mecánico, bueno, se está transformando, se está desarrollando, con tecnologías, todavía más, más allá, este, doble actuador, doble óptico, ya los ópticos, ya no son, este, digamos, los lentes, ya no son ópticos, hay mucha tecnología, es guardia, ya, te echan a buscar así, en cualquier mercado, cada color, cada logotipo, representa un mercado, una vertical de negocio, yo me imagino, que ustedes, adicional a videovigilancia, o de servidores, también venden cómputo, y pues bueno, cada mercado, exige o necesita, un disco especializado, aquí, en primera instancia, tenemos Barracuda, un disco, que lleva, más de 30 años, en el mercado, obviamente, anteriormente, no estaba, no había, y las pocas empresas, el tradicional, digamos, de uso múltiple, en el cual, pues bueno, Barracuda, pues es un disco, diseñito especial, el cómputo, su, puede, para, son las, pueden, bastante, aero engol, las configuraciones, adicional a ello, pues también, tenemos Skyhawk, que es una línea, totalmente especializada, para grabación, y el día de hoy, vamos a revisar, a detalle, qué es lo que tiene, por dentro, esta, esta línea, especializada, son tres discos, que posiblemente, los puedes ver, desde fuera, con la misma entrada, con la misma tarjeta lógica, pero internamente, vienen diseñados, o vienen, totalmente, a responder, a necesidades, mucho más específicas, entonces, esta es la familia, tanto comercial, y lo que más, realmente, aquí en México, y en otros países, pues se consume, estos, estas tres verticales, de negocio, artificial a la videovigilancia, pues bueno, hoy en día, les platiqué, un poco de, de la parte analítica, ahí, no vamos tan lejos, hace un mes, presentamos, una solución, en conjunto con Intel, y la marca QNAP, para la alcaldía, de Benito Juárez, donde ya hay soluciones, de inteligencia artificial, en las cámaras, de videovigilancia, entonces, bueno, en tiempo real, podemos estimar, cuántas personas, están en un parque, en qué momento, hay mayor afluencia, de tráfico, en qué momento, o, o, este, podemos hacer, conteo de personas, este, en ciertos lugares, y, lo tanto, hay mucha segmentación, y hoy en día, ya la alcaldía, Benito Juárez, tiene, este tipo de soluciones, en conjunto, este, obviamente, sigue, no lo hace solo, es una, un ecosistema, de varias marcas, dentro de ellas, pues, bueno, debe de cumplir, desde los dispositivos, tanto el hardware, como el software, se unen, para poder tener, una, una información, más detallada, ¿no? Reconocimiento, biometría, analítica, identificación de objetos, ya estamos reconociendo, tanto, sexo masculino, como femenino, hasta el comportamiento, del ser humano, este, este, velocidad, tiempo, color, textura, este, por ciertos parámetros, a ciertas horas, podemos estar, realizando este tipo de, de segmentación, de información, y, en un, en un tiempo histórico, podemos visualizar, ¿no? Hoy en día, la pandemia, desafortunadamente, pues, pues, nos hace, cambiar de, pues, digamos, de nueva normalidad, anteriormente, pues, no teníamos esa sana distancia, hoy en día, tenemos que tener, pues, un cuberbocas, al ingresar a un sitio, a un recinto, a un centro comercial, ya hay soluciones, en el cual, en los cuales, pues, bueno, se deja este tipo de soluciones, para tomar, temperatura térmica, entonces, este tipo de soluciones, pues, ya son, a través de, de análisis de, de video, y, pues, bueno, son requerimientos, que en el futuro, vamos a estar, más de la mano, este, contemplando, ¿no? Los retos actuales, pues, obviamente, son diferentes, sobre todo, pérdida de la información, que siempre la información, se, se maneje, se tenga, seguridad, y acceso, pues, obviamente, que tengamos siempre, disponible, esa, ese video, esa evidencia, de que, como nos está grabando, y también, el almacenamiento, a largo plazo, yo creo que, también hay una, una de las, cosas, cosas que ha estado cambiando, México anteriormente, solamente tenía, siete días de, para poder, este, levantar, o, o ir a acudir, a una instancia, y, y revisar los, los videos, y en el caso de un asalto, un accidente, podemos tener, ese plazo, hoy en día, ya está cambiando, un poquito, esa parte, y el almacenamiento, a largo plazo, ya, ya no, ya no es de siete, este, si nos está, trasladando a 15, hasta 30 días, en diferentes estados, y bueno, ustedes también usan mucho de negocio, en el cual, pues ustedes pueden, acercarse, tanto al segmento de gobierno, como a, a algunas instituciones, privadas, que conlleven proyectos, relacionados a, a esta parte, sobre todo al C4, C5, para, eh, ofrecer, este tipo de, de productos, ¿no? Entonces, al, al tener almacenamiento a largo plazo, involucra mayor capacidad, mayor, pues obviamente, especialización, y Skyhawk, pues bueno, es el, el producto ideal. También, análisis en tiempo real, no vamos tan lejos, hoy en día, ya hasta se necesita, el conteo de personas, estar grabando, y al mismo tiempo, estar segmentando información, creo que es una parte importante, de las necesidades, que hoy, hoy en día, existen, y son parte de los retos actuales, que un, una parte, este, de, de, sobre todo, de seguridad, videovigilancia, necesita, ¿no? ¿Por qué discos especializados, para, para videovigilancia? Obviamente, tienen que cumplir ciertos estándares, por ejemplo, este, que es 2400, si hablamos del disco para cómputo, pues, bueno, ahí les voy a decir, que el performance, fue hecho para trabajar, ocho por cinco, ocho, ocho horas por cinco días a la semana, aquí, 24, siete, el disco totalmente, para grabación, cargas de trabajos, intensas, realmente, qué es lo que hacemos con un disco de cómputo, en una computadora, realmente, utilizarla, por ciertas horas, de repente, pues, tenemos que apagar el equipo, y hasta ahí, entonces, en un escenario, de, de diferente segmento, por ejemplo, este de videovigilancia, el disco, el disco no deja de, de trabajar, es un encendido permanente, y, pues, bueno, este, también cumple con diferentes factores, ¿no? Ambientes diversos, a mí me ha tocado, he ido a instalaciones, a empresas, donde el grabador está debajo de la mesa, arriba, casi en el techo de la, de la caseta, donde están los vigilantes, imagínense un escenario así, por ejemplo, pensando en Hermosillo, Sonora, Chihuahua, este, climas muy extremos, de repente, ¿no? Este, donde la, la situación, pues, este, esa avasallora, bueno, digamos, con toda esa temperatura tan alta, o tan baja, pues, a veces afecta todo el, el componente, ¿no? Entonces, bueno, estos discos, o las, los, los equipos deben de estar, deben de soportar esos ambientes diversos, y también optimización para la grabación y análisis, es que, el, el video, literalmente, que el video y el audio, empalmen de mejor manera, ¿no? Este, a mí me ha tocado revisar, algunos, este, algunas soluciones, en las cuales, pues, bueno, al momento de poder revisar los videos, pues, hay un desfase de información, no se empalma el, el video y el audio al mismo tiempo, y, pues, bueno, ahí vienen los detalles, de, de, de este tipo de, de fallos. Con este disco especializado, vamos a evitar, sobre todo, esa, esa parte, y, bueno, también, por último, la escalabilidad y crecimiento. ¿A qué nos referimos con esto de la escalabilidad? Pues, sobre, obviamente, para, para una empresa, o para un negocio, a veces, con tres o cuatro cámaras están perfecto, pero, de repente, se van extendiendo, y necesitamos más cámaras, obviamente, ya no en el, en la tienda, necesitamos, tal vez, una cámara en el almacén, otro en el soporte, y, tal vez, el otro en el servidor, para ver cómo se comporta, si hay algún, algún apagón, o algo así. Todo esto va creciendo, entonces, todas las empresas tienden a crecer, ¿no? Entonces, nosotros, con, con este disco, con nuestro disco especializado, podemos, eh, implementar capacidades de hasta 18 terabytes, donde, pues, bueno, el cliente va, a, a tener esa satisfacción de almacenamiento, y también, el crecimiento, este, sobre todo, en, en, al momento de respaldar información, podemos estar utilizando a diferentes configuraciones, llamados arreglos RAID, entonces, estos arreglos nos van a permitir a tener, tener un mejor performance, un mejor rendimiento de, 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 sobre todo, de, de, este, del respaldo de la información, entonces, bueno, son importantes, con un disco, de cómputo, Barracuda, especialmente, no podríamos hacer esta escalabilidad, tampoco, tener esa configuración de arreglo, entonces, pues, estos discos ya vienen diseñados con, para trabajar en ese tipo de, de arreglos. Y es así, como nosotros lanzamos este disco, especializado para este segmento, cabe destacar que llevamos más de 10, años fabricando el producto, es un producto que anteriormente tenía el nombre como surveillance, simplemente sin logotipo, no tenía color, hoy en día estamos poniéndole color a este disco, para que el momento de que los usuarios pidan, un disco de videovigilancia, ustedes sepan, y rápidamente puedan ofrecer este producto, obviamente optimizado para la videovigilancia, y resistente al deterioro, como ya lo hemos platicado, para cumplir diferentes estándares, a ciertos ambientes diversos, también un rendimiento, de hasta, tres veces más que un disco de cómputo, si nos vamos a la arquitectura del disco, un disco de cómputo ofrece 55 terabytes, aquí, este disco ofrece tres veces más, de rendimiento, para trabajar, entonces aquí, este disco viene, con un desempeño de tres veces más, que un disco de cómputo, y el tiempo estimado de fallos, ahí, estas siglas MTBF, es un tiempo estimado de fallos, del disco, que tiene hasta un millón de horas, entonces esto es muy bueno, traducido ya, a nivel real, así, mortal, podemos decir que podemos tener, hasta 104 años, de, de, ponente, o el sistema, antes de, de que cambies el disco duro, y pues bueno, ahí es un parte de, de lo que da, de, de informaciones, esta, esta línea, ¿no? Almacenamiento de alta definición, obviamente, con el firmware que trae, soporta hasta 64 cámaras, o transmisiones, o fuentes de información, en las cuales podemos estar conectando, este, en tiempo real, entonces si, si nosotros ponemos un ejemplo, con un disco, de cómputo, pues bueno, ahí, ahí, ahí no podemos obtener 64, o no puede admitir 64 fuentes, ahí solamente admite una sola fuente, que es, un equipo de cómputo, uno, un ordenador, entonces, pues ahí es la gran diferencia, entre un disco de, y uno de, de vigilancia, porque este, ya, te está admitiendo 64 cámaras, ¿no? Simultáneas, en alta definición, y también tiene un equilibrio, entre consumo de energía, y trabajo, entonces, para, tener un equilibrio, en ese aspecto, porque este disco, viene especializado, tres años de garantía, y tres años del servicio, de recuperación de información, Data Recovery, Rescue, por una parte, es la, la, la garantía, por defectos de fábrica, del disco, y por otra parte, es cuando ya el disco, está funcionando, y viene de repente, una, pues una descarga eléctrica, podría ser, una descarga eléctrica, algún otro detalle, y donde tú ya almacenaste información, y necesitas recuperar información, entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, te puedes poner en contacto con CJ, para poder hacer uso, de este programa gratuito, por tres años, en el cual, pues podemos rescatar información, desde videos, fotos, datos, bueno, datos que, que hayas guardado dentro del disco, podemos, estar recuperando esa información, entonces, pues bueno, creo que es algo muy importante, que ustedes deben saber, y también, contemplar el firmware, el firmware, que también, este, es, es muy, muy especializado, este, para entrar un poquito, en detalle del firmware, les quiero platicar un poquito, nosotros en casa, en oficina, tenemos una máquina, un equipo de cómputo, una PC de escritorio, qué sé yo, y bueno, este equipo, tiene un sistema operativo, que hace que, funcione todo el ecosistema, del equipo, que prenda, que se apague, que entres al navegador, y todo lo demás, el office, todo lo demás, todo esto, se le llama sistema operativo, aquí, en el disco duro, en el lenguaje, que normalmente utilizamos, los fabricantes, también tenemos un sistema operativo, pues obviamente, no se le llama así, se le conoce como firmware, entonces, este firmware, viene diseñado, para trabajar, de cierta manera, de hecho, en la serie Guardian, tenemos tres diferentes logotipos, y cada disco, tiene un firmware, especializado, es decir, que aquí, en el firmware de Skyhawk, viene especializado, para grabación, de hasta ocho veces, más mítido, que un disco convencional, entonces, el firmware, hace que trabaje, de cierta manera, también cumple con sensores, este, para evitar, desfases de información, o vibraciones, tanto internas, como externas, y pues bueno, es lo que tenemos, con el disco también, y bueno, en resumen, que ofrecemos, con la línea regular, de Skyhawk, bueno, sobre todo, capacidades, desde uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta los ocho terabytes, aquí la arquitectura, vuelvo a repetir, pues el disco, se comporta, de cierta manera, para trabajar, 90% de escritura, por 10% de lectura, esto es muy lógico, por las soluciones, que hoy día, tenemos en videohigilancia, todo el tiempo, estamos grabando, y muy pocas veces, nos dedicamos, a revisar, qué fue lo que se grabó, este, también, lo que les platiqué, el Image Perfect, es el firmware, exclusivamente, para diseñado, para grabación, y pues bueno, donde podemos tener, hasta ocho veces, mejor resolución, que un disco convencional, tres veces, la carga de trabajo, que un disco de escritor, de PC, de cómputo, este disco ofrece, un rendimiento, de tres veces más, 64 cámaras, que admite, y 16 bahías, donde podemos estar, integrando 16 discos, en un solo rack, en un solo sistema, y además, agregarle, un cierto arreglo, normalmente, hay diferentes arreglos, el 0, el 1, el 5, el 10, así, hay diferentes, nosotros podemos, configurar, un cierto tipo de arreglo, para la empresa, sin ningún detalle, y también, sensores, incorporados físicamente, esto ya lo, lo trae de fábrica, a partir de 4 teras, en adelante, vienen incorporados, estos, esta tecnología física, entonces, ya tenemos unos sensores, unos amortiguadores, para evitar, pues la, la vibración, recuerden, que estos discos, se fabrican, a partir de 5, mil 900 revoluciones, por minuto, y que en un escenario, de hasta 16 bahías, 16 discos, podemos tener, una vibración física, tradicional, o mecánica, y bueno, pues este tipo de sensores, nos ayudan, a tener un mejor performance, tanto interno, como externo, entonces, este, esto viene, ya integrado, y pues bueno, no tenemos que descargar, ningún programita, nada, esto ya, lo necesita, pues este tipo de, de soluciones, adicional a ello, también tenemos, un programa de diagnóstico, de escaneo, se llama Health Management, lo van a identificar, por este escurito, y este, pues bueno, nos ayuda, a diagnosticar, en tiempo real, nuestra solución, de discos, entonces, es un, es un, digamos, una especie de doctor, para evaluar, en tiempo real, la salud, de nuestros discos, si están, si están, próximos, próximos, a llenarse, de información, si necesitan, restaurarse, alguna actualización, si están altos, de temperatura, qué podemos hacer, qué se debe hacer, si tenemos, un cierto tipo de, quizá, entonces, bueno, es un, un dashboard, en el cual, pues bueno, arroja información, de lo que está sucediendo, en tiempo real, un millón de horas, el tiempo de, estimado de fallos, es bastante, tres años de garantía, resistentes a la corrosión, y no olviden, contemplar, el data recovery, este recovery, nos va a ayudar, a tener, pues cierto, este, seguridad, de, de obtener, nuevamente, la información, y bueno, hoy en día, la inteligencia artificial, ha llegado, a la parte de seguridad, yo creo que inteligencia artificial, ustedes ya la conocen, hay, diferentes, mercados, tecnologías, está en la robótica, está, en la parte automotriz, hay automóviles, ya que se conducen, solos, hay automatizaciones, y manufacturas, donde solamente, ya están trabajando, el sistema mecánico, diferentes máquinas, y componentes, y bueno, inteligencia artificial, ya llegó a inteligencia, bueno, a la parte de seguridad, con cámaras inteligentes, servidores inteligentes, todo, inteligentemente, a través de, configuraciones, estas configuraciones, requieren, de los dichosos, o famosos, analíticos, o analíticos, estos analíticos, conllevan, una, configuración, especializada, a través del servidor, que es lo que hace Facebook, que es lo que hace un teléfono inteligente, pues bueno, guardar información, acerca de lo que más, te guste, entonces, así ya te va, mandando publicaciones, de lo que, de repente, tú das like, en algún sitio, pues el smartphone, va guardando todo eso, para que en el futuro, cuando tú vayas a Google, o algún otro servidor, de búsqueda, te puedan ofrecer, mente, las, lo que tú más, entonces, de cierta manera, inteligencia artificial, ha estado, durante, ya en los últimos años, mayor fuerza, seguridad, donde, usando patrones, sobre todo, segmentando información, en qué horarios, a qué horas, en qué lugares, en qué sitios, se, 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 una persona una técnica tenga mayor para detectar a los que están con mayores índices de años. Esta unidad o esta de analíticos, bueno, esta línea de Skyhawk sigue empieza a partir de 8 teras hasta los 18 terabytes. Entonces, bueno, nos da un reflejo. También el disco viene con una arquitectura diferente. En el anterior era 90-10. Este es diferente. 50 de lectura por 50 de grabación, lo cual indica o lo cual necesita pues una solución con inteligencia artificial. Al mismo tiempo que estamos haciendo la grabación, estamos del otro lado segmentando los diferentes perfiles o lo que hayas tú seleccionado para poder tener información en tiempo real. Cantonas, cantidad de hombres y mujeres, diferenciar de mascotas, animales, objetos y placas de automóviles, por ejemplo colores de vehículos vehículos pesados, vehículos normales. Entonces, bueno, hacer esa segmentación pues necesita que el disco trabaje 50 y 50. Es por eso que esta arquitectura pues es diferente. También aquí la carga de trabajo es diferente. La carga de trabajo en un disco de cómputo es más o menos de 55 terabytes al año. Un disco de videovigilancia de línea regular es de 180 terabytes y un disco de inteligencia artificial como la que están viendo en pantalla pues ofrece 550 terabytes por año. Esto quiere decir 10 veces más que un disco convencional para tener ese performance, ¿no? 64 cámaras que admite 64 puentes. También podemos agrupar hasta 16 bahías 16 discos en diferente tipo de arreglo. También le podemos agregar 32 transmisiones adicionales con inteligencia artificial. Llámese cámara servidor o otro equipo relacionado con inteligencia artificial podemos tener desde un disco de un terabyte con inteligencia bueno, más bien desde un disco de 8 teras con inteligencia artificial podemos tener una solución amplia con 32 fuentes o transmisiones. Sensores incorporados al plato que vienen físicamente esto ya en toda la gama desde 8 hasta los 18 incorporados para que no vibren tanto estos discos y si tienen una vibración externa o interna puedan tener un mejor desempeño. También con el que podemos tener a través de este disco y con marcas seleccionadas podemos tener gratuitamente este servicio y el tipo de incremento en el anterior teníamos un millón de horas este nos ofrece 1.5 millones de horas en los años del sector We Rescue si en algún momento la empresa necesita recuperar información podemos hacer uso de este programa ¿no? Entonces son parte de los de los digamos del resumen de los beneficios del disco y bueno para aquellos que decían oye ¿cómo funciona esta parte de gel management digamos del servicio de diagnóstico de escaneo? Pues bueno simplemente hay que configurar lo siguiente con los sistemas tanto de Dawa Givision Uniview entre otras marcas más más el disco a partir de 4 teras hasta los 18 pues podemos tener gratuitamente este sistema que se llama gel management ¿cómo funciona? Pues simplemente es un smart es un dashboard en el cual podemos revisar en tiempo real toda la solución hacer un testeo de toda la solución ahí del lado izquierdo tenemos una solución completa de 12 discos los cuales están trabajando perfectamente del lado derecho pues es un escenario en el cual pues hay un disco que está nos está indicando una falla o posible falla nos dice este smart nos previene nos avisa nos manda una alerta como la que están viendo de que pues bueno está sucediendo algo con nuestro disco nos dice cómo actuar qué debemos hacer si debemos retirar si debemos actualizar si debemos pues no sé implementar otra podemos intervenir y hasta recuperar en cierto momento cuando un disco se daña pues obviamente deja de detectarse pero por el sistema de arreglos que tiene el equipo en un configurador de un servidor o un NBR podemos hasta recuperar información entonces esta herramienta es muy útil sobre todo para solucionar esos detalles normalmente sucede cuando viene una actualización de un servidor o un equipo pues bueno los programas ya no vuelven a jalar de igual forma entonces este tipo de herramientas nos ayudan a permitir una mejor pues un mejor diagnóstico de lo que está sucediendo con estas soluciones y bueno también quiero platicarles un poquito de esta parte del Data Recovery Rescue que es un servicio gratuito en el cual podemos estar pues recurriendo a Seagate sobre todo para recuperar información este disco viene a partir bueno este servicio aplica a partir de la línea regular de 2 teras hasta los obviamente 18 terabytes ¿cómo funciona? pues bueno supongamos que de repente hubo un apagón en la Ciudad de México que casi no pasa pero me imagino que de repente sucede de que explota un transformador y de repente pues bueno estás en esa calle donde está el transformador y bueno esto afecta tanto a un servidor a un dispositivo de grabación y donde bueno pues llega a tener una descarga eléctrica de la energía esta descarga eléctrica de repente daña las tarjetas lógicas de los discos y simplemente el disco pues deja de reconocerse o ya no funciona o simplemente ya no está grabando o ya no reconoce esas carpetas por esa dicha actualización o por ese voltaje que se haya tenido pero el cliente pues grabó tal vez alguna alguna grabación muy importante este tal vez datos críticos de una empresa digamos un banco en el cual pues son estados financieros este y de repente pues el disco ya no funciona pero que sabemos que la información está ahí podemos acudir a este servicio gratuito por tres años lo único que tenemos que hacer es levantar un ticket en la plataforma y empezar a hacer un proceso en el cual podemos nosotros en SIGUE enviarte un software para recuperar información desde tu casa desde tu oficina negocio lo que tú consideres pues ahí puedes hacer el rescate a través de este software si el disco ya no se detecta en dado caso de que la tarjeta lógica se quemó algún otro componente falló y ya no mecánicamente ya ni gira el disco pues este disco se tiene que enviar a los laboratorios de SIGUE ¿cómo se envía? pues a través de un proceso en el cual tanto la mensajería de envío del disco físico y la recuperación son gratuitas una vez que se recupera esta información se te envía a través de la nube la información por cierto tiempo y pues bueno ahí podemos ya estar recuperando información ¿no? este producto solamente aplica para soluciones en este caso de la línea Skyhop si tú me dices oye yo tengo un barracuda y también se me dañó el disco ahí no podríamos ayudarte de hecho no viene incluido este servicio pero si podemos comprar una licencia posiblemente podríamos ayudarte en recuperar información entonces pues bueno aquí de entrada este disco o esta familia te ofrece este servicio aquí un ejemplo de cómo tener la garantía y este servicio de Data Recovery simplemente ponemos en esta plataforma el número de serie como están viendo ahí colocamos el nombre del país ahí dice Argentina pero bueno aquí en nuestro caso sería México y en automático nos da pues la garantía y cómo aplica este sistema del Data Recovery si en algún momento lo necesitas obviamente esto es muy independientemente de la garantía del disco por fallos esto es muy muy aparte el Data Recovery recuerden es para recuperar información y también lo pueden estar cotizando o digamos pidiendo con la en este caso con Seagate para más información aquí les dejo los links tanto de garantías y reemplazos también un soporte de Latinoamérica tenemos nuestro servicio de recuperación de datos y nuestros especialistas entonces pues bueno ahí tenemos el acercamiento de la marca con ustedes y este también ofrecer pues bueno diferentes herramientas y sobre todo materiales que ustedes tengan aquí un poquito más de qué herramientas tienes o se tiene SIEG para ustedes pues bueno estamos actualmente buscando las mejores empresas ustedes que están vendiendo tecnología para otorgarles materiales y herramientas soportes links programas de lealtad algunos digamos especie de apoyos de comarketing para que puedan desarrollar aún más su negocio igual si tienen alguna licitación proyectos igual nosotros podemos acercarnos con ustedes hacerles unas cartas de producto que a veces se necesitan y bueno también estamos ofreciendo certificaciones gratuitas de almacenamiento especializado entonces pues bueno ahí tenemos un programa que más adelante vamos a platicarles se llama Champions Seagate en el cual pues bueno podemos tener certificaciones de por vertical de almacenamiento entonces pues bueno todo esto es gratuito y estamos haciendo esta este partner ¿no? este precisamente les platiqué del programa de reclutamiento de cursos en línea llamado Champions este lo único que tienen que hacer es ingresar a esta página Champions Seagate este pueden descargarla desde el Play Store donde a través de infografías videos datos rápidos módulos interactivos nosotros podemos estar haciendo este tipo de cursos estos entrenamientos llevan ciertos puntos por cada curso que ustedes apliquen podemos estar obteniendo puntos y estos puntos obviamente podemos intercambiarnos por diferentes premios desde pantallas computadoras equipos electrodomésticos equipos de oficina entonces pues bueno es una plataforma muy grande muy amplia en el cual pues yo les recomiendo puedan ingresar a esta a esta página este hay un tip o una sugerencia al momento de darse de alta pueden hacerlo con un dominio empresarial para que al momento del reclamo de los premios pueda hacerlo más ágil posible ¿no? entonces pues bueno ahí es una herramienta con la cual puedes estar haciendo curso tras curso como tipo universidad y al final de todo ese camino pues vamos a obtener unas certificaciones o especializaciones de de certificación este y esto es muy bueno entonces pues bueno esa sería la recomendación que el día de hoy les traigo y este pues bueno no sé si tengan alguna duda alguna pregunta respecto a la a los temas que platicamos el día de hoy unidades especializadas de videovigilancia no sin antes presentar al equipo de CIEC México por una parte está José Manuel Jiménez nuestro regional manager que ve tanto México y Centroamérica Raimundo Rodríguez nuestro gerente de Mercadotec en algún momento que tengan alguna algún evento o alguna expo donde podamos difundir tanto espacios de almacenamiento o productos relacionados con CIEC podamos nosotros patrocinar ese tipo de eventos para ayudarte Ana Cruz nuestra digamos country manager ella está relacionada mucho con los inventarios y productos existencias en México y con ella podemos revisar algún deal importante para sobre todo algún proyecto que tengan con gobierno o institución privada pues igual con ella podemos revisarlo Pedro Fernández que el día de hoy pues está de igual forma trabajando para la división de videovigilancia nuevamente recalcamos la importancia de su papel aquí en México para tener el soporte adecuado entonces hoy en día estamos haciendo mucho match mucha colaboración con diferentes marcas como DAWA como HITVISION en las cuales pues Pedro es un pilar muy importante para tener esa configuración de hecho todo lo que platicamos el día de hoy acerca de las necesidades de grabación y requerimientos de hasta servidores pues hoy en día tanto marcas como HITVISION DAWA ofrecen para el mercado de seguridad sin ningún problema pueden entrar a esas páginas de esas marcas donde nuestra marca sigue nos recomienda les recomiendan los discos duros de SIGET y también en nuestra página de SIGET recomendamos pues digamos estas soluciones también me faltó hablar un poquito más de la parte de de la compatibilidad o la parte de digamos de dónde encontrar los productos ahorita estoy ingresando básicamente al portal vamos a a explicarles de dónde pueden ustedes encontrar material de vuelta que estamos aquí conectados ya están viendo literalmente mi explorador ahorita lo que estoy poniendo es SIGET punto punto com es la página de SIGET para aquellas personas que tienen ahorita no sé redes sociales o negocios en línea pues necesitan material y contenido y este material y contenido que nosotros ofrecemos es gratuitamente si se dieron cuenta ingresar rápidamente al portal de la marca SIGET punto com aquí en la parte inferior dice centro de prensa noticias kits de medios portal de la marca aquí vamos a dar clic en portal de la marca y nos va a un brand a una biblioteca de imágenes en las cuales nosotros podemos descargar materiales está por diferentes verticales externo hay productos externos internos aquí en la parte interna está barracuda falquuda ironwork para servidor y skyhawk por ejemplo le podemos dar en skyhawk y nos va a lanzar todos los materiales desde fichas técnicas logotipos videos fichas informativas tablas comparativas algunos diseños que están listos ya nada más para poder bajarlos integrarlos y pegarlos en tu sitio web son campañas ya hechas este digamos por diferente producto entonces aquí está toda la información es gratuito no tuvimos que hacer nada absolutamente nada más que ingresar aquí algunos videos de cómo instalar el disco en un grabador esto también se me hace muy bueno tecnologías que platicamos acerca del smart management algunos videos de cómo funciona el image perfect el firmware algunos casos de éxito todo esto es gratuitamente y bueno si ustedes me dicen oye es que necesito agregar el logotipo en mi página web pues aquí en la parte de marca podemos descargar los logotipos de SIGUE aquí de descargarlos todos aquí están estos este por ejemplo es el que más se utiliza para que ustedes anuncien y decir bueno ya en nuestra empresa vendemos almacenamiento con SIGUE sin problema también los get lines de cómo utilizar la marca qué colores todo eso para que no se salgan de los lineamientos que realmente está muy permitido todo lo único malo o lo único que no puedes hacer es poner soy distribuidor autorizado de SIGUE porque ahí sí te metes un tema legal pero de ahí fuera pues ya está todo ahí están los logotipos tanto de Barracuda Skyhub todo fichas técnicas digamos todas estas estas campañas que de repente se utilizan o se necesitan aquí hasta unidades de estado sólido las velocidades o sea todo viene completo todos los productos carcasas todo está aquí entonces lo único que tienen que hacer es ingresar a este portal y por otra parte también para aquellos que me decían acerca de de dónde está la parte de garantía aquí está en la parte de arriba productos soluciones innovación asistencia técnica aquí en asistencia técnica vamos nos vamos a ir a garantías y reemplazos y aquí en garantías y reemplazos podemos poner un número de serie de algún producto aquí como les platicé pones México y después vamos a comprobar la garantía de este producto este ya lo tenía yo ahí este guardado entonces pues bueno aquí estamos hablando que el producto aquí viene el nombre ¿no? del producto exos x18 es un producto un disco duro de 18 teras con este número de modelo tiene una vigencia este todavía de garantía si ustedes en dado caso quieren revisar esta parte de garantía deben hacer lo mismo ingresar desde ahí la parte de número de serie y todo lo demás y aquí en productos pues básicamente pues aquí está todos nuestros productos ¿no? tanto discos para videojuegos computadoras servidores NAS videovigilancia aquí en videovigilancia le damos click y nos va a direccionar a todo relacionado con videovigilancia cabe destacar que aquí tenemos un configurador una calculadora de almacenamiento si en algún momento un cliente te pide oye es que voy a inaugurar una tienda comercial necesito 12 cámaras 20 cámaras aquí le vas poniendo el número de cámaras que necesita fotogramas por segundo si son 7 si son 13 20 vamos a dejarlo en 25 horas por día si la solución va a estar trabajando tal vez 6 horas 12 horas o 24 horas al día también aquí lo vamos poniendo número de días almacenados hace rato platicábamos de 7 de 15 hoy en día hasta 30 días se puede dejar una solución calidad de resolución la más factible es 1080 obviamente para aquellos que necesiten 4K pues imagínense aquí ya estamos hablando de 1658 terabytes pero lo que no saben es que también aquí lo vamos a determinar con el nivel de compresión normalmente está el H.264 o también H.265 que reduce por ejemplo ya estamos hablando de 44 terabytes pero si bajamos la calidad de resolución pues ya nos da menos entonces bueno aquí podemos configurar toda esta esta parte para que en el momento de una cotización un proyecto tú le puedas decir al cliente mira te vas a gastar esto de de inversión esto es lo que tienes que gastar y pues simplemente aquí está este calculador para que ustedes puedan hacer sus ejercicios del lado derecho ya viene también una compatibilidad aquí podemos poner la marca del fabricante del grabador supongamos que no sé podamos tener un grabador DAWA aquí vamos a poner a DAWA y vamos a seleccionar un número una línea aquí estamos hablando de NBRs DDRs vamos a poner este que es de 2-3 y en automático te lanzan los discos que son compatibles con este grabador de igual forma vamos a poner este vamos a tener este diferentes informaciones este por ejemplo es un grabador DAWA de 1, 2, de 4 hasta 8 y hasta 16 bahías este grabador y los modelos que son compatibles son estos de aquí de 4, de 6 de 4 terabytes o hasta la ficha técnica aquí le puedes agregar o descargar la ficha técnica donde ya viene todas las especificaciones revoluciones por minuto interfaz número de bahías que soporta todo todo viene aquí entonces pues bueno esta es una buena herramienta que ustedes pueden estar trabajando pues directamente en página y algunos casos de éxito y sobre todo pues de ahí la plataforma o los discos que son normalmente para videovigilancia hablamos de videovigilancia tradicional con línea regular videovigilancia con inteligencia artificial para con este esos requerimientos analíticos y ya estando en un ambiente de data center hablando de un C4 o C5 pues bueno tenemos discos especializados para ese segmento de la familia Exos que ya normalmente vienen con tecnología de helio gas helio integrada entonces pues bueno ahí tenemos las soluciones diferentes soluciones para este segmento de videovigilancia y que otra cosa pues bueno vamos a leer aquí algunos no sé si dejaron aquí algunos comentarios algunos algunas preguntas dice Adolfo Guzmán el análisis el análisis de inteligencia artificial lo hace el software del disco independientemente del software del DBR así es mi estimado también este ya viene habilitado este disco ya viene para tener esa segmentación literalmente si nosotros por ejemplo ponemos un barracuda un disco de cómputo en una solución de inteligencia artificial no podría detectar esa segmentación o esa configuración que haces desde el servidor para que pueda estar grabando y al mismo tiempo dando información y luego dice esta solución es compatible con cualquier marca de DBR NBR y cualquier tipo de cámaras analógicas digitales es compatible con cualquier formato de grabación así es al tener una conexión SATA lo hace realmente compatible con todo aquí nada más hay que revisar si la solución va a necesitar analíticos o inteligencia artificial para recomendar el disco adecuado si no va a necesitar eso si nada más lo que prefiere o lo que necesita es grabación literalmente vamos con Skyhop que ya vimos que tiene un firmware especializado si nosotros ponemos un barracuda que es un disco de cómputo para un grabador si te va a grabar si te va no sé cumplir esa necesidad de grabación pero va a salir una grabación pixeleada al momento de reconocer el rostro o las placas de un automóvil pues va a tener muchos defectos pérdida de fotogramas no tiene sensores de vibración muchos factores que pueden afectar esa solución entonces no sé si les ha pasado de cuando vamos al banco vemos ahí los carteles o los pósteres se busca a tal delincuente y de repente pues todo bien pixeleado la cara o el rostro entonces eso habla de que la solución no está hecha especialmente con discos o con el tanto hardware como software para este tipo de soluciones entonces ahí lo que recomendamos es un disco especializado para este tipo de necesidades y luego dice Antonio Rosales la línea Skyhawk está siendo afectada también por el desabasto de discos duros normalmente ahorita no tenemos desabastos lo bueno si hay algunos desabastos en la parte de disco para servidor digamos en otras líneas líneas empresariales como Exos también por ahí tenemos algunos detalles no en todas las no en toda la gama pero si algunas líneas este aquí con Skyhawk no tenemos ese detalle entonces pues bueno si ustedes pueden tocar base con con Storage and Parts ellos te van te pueden ofrecer el mejor inventario con diferentes capacidades ya lo vimos desde un tera hasta los 18 terabytes y bueno vamos a ver si por aquí hay otra pregunta Alfa no sé si quieras agregar algo más si tienes alguna promoción algún mensaje para todos los que nos están escuchando mira me parece que falta la pregunta que nos nos este nos puso Erick Reyes que dice en el proyecto de la delegación ah no alcaldía ahora verdad Benito Juárez que marca de cámaras usaron ahí estábamos usando es un proyecto que lo lo manejó la empresa radar y en conjunto con sistemas de QNAP y tienen diferentes tipos de cámaras ahí soy honesto van como unas cuatro cámaras bueno diferentes marcas desde Mobotix Dawa Vision y de las cuales pues bueno están haciendo este pues este análisis de en conjunto entonces pues bueno sería importante traerlos a la mesa tal vez para el próximo webinar desmenuzar un poco de cómo cómo se configura y es interesante ¿no? desde cómo un pequeño procesador hace que trabaje todo el dispositivo de servidor de QNAP y con los discos especializados con inteligencia artificial podemos estar haciendo esa segmentación en tiempo real de gestos gesticulaciones velocidades de personas de tráfico todo todo una maravilla que ofrece esta metadata esta estos datos inteligentes que en tiempo real podemos tener pues esa analítica esa información tan real y pues bueno ya llegamos al momento crucial Alfa pues aquí vamos a regalar un disco externo de la línea Avengers aquí vamos a regalar ustedes si pusieron bien atención a toda la presentación hicieron su acordeón sobre todo de las configuraciones capacidades tecnologías es aquí donde puede ganarse un disco de la familia Avengers este no quiere decir que viene con el juego integrado pero viene con el mismo firmware de la consola ustedes si tienen ya un Playstation ahí en casa pues pueden complementar su almacenamiento con este disco externo exclusivamente para para tener pues mejor ecosistema de almacenamiento guardar más juegos entonces vamos a hacer qué te parece Alfa cómo quieres hacer la dinámica quieres hacer la pregunta tú o la hacemos aquí de este lado no pues mejor hazla tú de acuerdo a lo que estuvimos este viendo y ya este cómo nos van a contestar que activen el micrófono nos escriban tú nos nos comentas ok pues vamos a hacer la siguiente pregunta pongan mucha atención igual vayan calentando ahí el chat si quieren escribir rápido aquí yo creo que va a ganar el que tenga mejor conexión para que este pueda escribir más rápido entonces va a ser una pregunta referente a los discos especializados de Skyhawk y pues bueno es una pregunta muy 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 fácil pero pues también muy importante porque bueno este es parte fundamental de un ecosistema de disco entonces pues bueno mucha atención y la siguiente pregunta es es la siguiente cuál es el nombre del software de supervisión de unidades diseñado para la prevención la intervención y la recuperación de información es una plataforma que yo les dije es un smart es un dashboard cómo se llama ese programa recuerdan si lo pueden anotar ya están contestando ya están contestando exactamente los demás no hicieron Rescue en Rescue es para recuperar información pero el que te sirve para prevenir intervenir y recuperar es la plataforma de Skyhawk Health Management por sus siglas SHM Skyhawk Health Management que nos ayuda a prevenir a recuperar información de un disco de la plataforma este disco esta solución solamente aplica para los discos de Skyhawk si tú piensas tener un testing algo similar en Barracuda no lo tenemos entonces la única opción es en Skyhawk y bueno es un beneficio que tenemos literalmente en esta línea especializada pues muchas felicitaciones al ganador por aquí le damos un abrazo y unas felicitaciones al ganador ¿quién es? Alfa perdón no sé si pues solamente dos personas contestaron pero la primera que justamente escribió yo creo que más rápido fue Eric Reyes no pues Eric pues muchas felicitaciones y felicidades aquí vamos a a poner la presentación para que vean todos que que pues bueno se ganó el premio legalmente ah mira de las fanfarias eso que es muy bueno entonces aquí me voy a regresar un poquito a la presentación para que puedan visualizar donde dice que viene con gel management este pues para nosotros es un es un placer este es el gel management que viene de cómo funciona ya lo están viendo en pantalla este aquí está donde dice prevención intervención y hasta recuperación este smart nos ayuda a tener este testing ya sea de toda la solución o disco por disco también de igual forma para tener un mejor una mejor configuración pues listo alfa pues muchas gracias agradecemos nos comunicamos contigo Eric no sé si quieres mandar tu correo electrónico para poderte mandar el premio el regalo este pues felicidades y pues bueno no se pierdan los próximos webinars van a estar encaminados hacia algunas tecnologías el día de hoy platicamos acerca de skyhawk pero posiblemente podamos platicar acerca de el próximo de la tecnología del image perfect ¿no? este cómo funciona realmente necesitaríamos otra hora para entender pues cómo se comporta esta tecnología ¿no? qué es lo que necesita sobre todo en requerimientos pues muchas gracias te agradezco Alfa agradezco a todos los que están ahí conectados este su tiempo y pues no sé si quieres agregar algo adicional ahí Fernando Luna también nos agradece con palmitas también de igual forma te mandamos saludos y Alfa pues te dejo ahí el micrófono pues muchas gracias a este a ustedes como equipo de Seagate por estar por apoyarnos digo el tiempo que destinan para estas capacitaciones la verdad es que son muy buenas y evidentemente pues todos los que estamos aquí tenemos este tipo de soluciones entonces justamente nos son muy buenas para empezarlas a integrar y que ustedes sepan también qué qué les conviene más dependiendo del proyecto que están manejando en este momento y pues bueno felicidades al ganador de la de la pregunta Eric Reyes te haremos llegar tu regalo y pues los demás no estén pendientes más bien de las próximas este capacitaciones que vamos a estar teniendo ya hemos tenido también anteriormente una capacitación con Dagua entonces justamente con esto que nos comentas que pueden estar teniendo compatibilidad estos discos Skyhawk con otras marcas en específico con Dagua porque ya tuvimos el webinar yo creo que vamos a estar este haciendo igual ahí un match para que justamente se puedan ir recibiendo más dudas o bien ir desarrollando otro tipo de proyectos pero pues bueno la verdad es que les agradezco mucho su tiempo en general y nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias a todos que tengan bonito día y felices ventas saludos a todos si exitoso cierre de mes para todos gracias excelente muchas gracias al contrario muchas gracias buenos días a todos hasta luego buenos días bye bye